En ese sentido, el primer de bien ha explicado que la mayor parte de la población algeceneña se está comportando y siguiendo todas las directrices, pero el virus está en todas partes y hay que redoblar esfuerzos para derrotarlo. Por eso, Andaluz ha pedido disciplina, paciencia y responsabilidad a toda la población, afirmando que con responsabilidad vamos a conseguir salir de esta crisis. Además, ha dado las gracias a la Junta de Andalucía por hacer de Algecenas y el campo de Jiraltar una prioridad en decenas de recursos a la vacunación, justo cuando hace una semana del segundo privado masivo por parte de la Junta y de los recientes test a los docentes antes de la vuelta a las aulas. Finalmente, el regidor reiteró su mensaje de calma a los vecinos y pidió cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias, así como de seguridad que se amplían para conseguir, entre todos, reducir la incidencia del virus en la ciudad y en la comarca, protegiendo a nuestros mayores y familiares, que son nuestro bien más valioso. Paralelamente, añadió que desde el Ayuntamiento se siguen tomando medidas para ayudar a quien peor lo está pasando y ejemplo de ello es el reciente, paralelamente añadió que desde el Ayuntamiento se siguen tomando medidas para ayudar a quien peor lo está pasando y ejemplo de ello es la reciente aprobación del presupuesto municipal más social de la historia de Algecenas con una inversión en ayuda social de hasta 10 millones de euros que permitirá una vez más atender mejor a los ciudadanos que más lo necesitan, apostando por las familias y los colectivos sociales.